Vos querés tu radio, tu radio, sin verla, agarraré esa radio, el artefacto a tientas en lo oscuro, pero el streaming, pero la app, pero el podcast, son otras inquisiciones muy bravas, son un laberinto Jorge, a vos y a mi nos gusta la radio en la cocina, la perilla, los botones, la lucecita que vos no ves, tu radio como la conoces, la tuya o la mía, será por nuestro pobre individualismo, viste que tu radio es tibia en la mano, como la arena que te vuelve loc, pero el tiempo pasa, aunque vos lo quieras refutar Jorge, y un día descubriste la app, una app donde están todas las radios, donde están todas las radios del mundo, donde están todas las radios de antes, y todas las radios que podrían ser, vos decís que te encontraste la LED, pero para mi que descubriste una app Jorge, una app de radio.